¡Viva la guerra! ¡Yo me sigo a toda parte! ¡Cada vez te quiero ganar! ¡River! ¡Muy buen amigo! ¡En esta campaña volveremos a estar contigo! ¡Calentaremos el corazón! ¡Esa luchada que te quiere el campeón! ¡No me importa el desafío! ¡Esa cala febrera! ¡So totten te apete del partido! ¡Deadелю el corazón! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya!